¡Suscríbete al canal! Pa' agarrar pilas ya me lo forjé Así empiezo yo el día siempre al cien El gallito me relaja y pa' la chamba me hace pensar bien Y el día pinta para un día perrón Hay trabajito eso gracias a Dios Y la morra que me gusta ya cayó Vamos a ir de fiesta y si soy listo tal vez conmigo amanezca Mira, solo hay una y que se acabe Pero antes se hizo para disfrutarse y así que vamos a darle Y andamos al equilibrio mi compa Y pura segunda generación mi pa' Ya le marqué a mi primo que se aliste Hoy vamos a loquear ni quien se agüite Hoy ando feliz ni quien me lo quite Hoy invito a todos mis amigos a mi cartera que desquite Visto defendí porque es mi estilo De Louis Vio Gucci es el cinto La suela roja la que a diario piso Y un Mercedes AMJ que bonita es la vida que yo vivo Vida, solo hay una y que se acabe Pero antes se hizo para disfrutarse y así que vamos a darle A mi Check The grandes Coается, por ver la seguida Y eso hace hasta 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 OK Gracias por ver el video.